Gracias por continuar en sintonía de la revista y nuestras páginas también son el lugar para destacar innovaciones tecnológicas que están dando de qué hablar alrededor del mundo. Y hoy tenemos el placer de presentar a una empresa estadounidense que trabaja por la energía renovable, buscando la forma de hacer que nuestras ciudades se vuelvan más inteligentes y a minimizar un poco el impacto de las grandes industrias y de cierto tipo de la mano del hombre en la naturaleza con objetos bastante interesantes. En esta oportunidad es una batería bastante inteligente que va a permitir alimentar ciertas funciones de la energía de ciudades pequeñas o incluso de ciudades grandes. Y por eso hemos invitado a Patricia Neira, ella es directora de negocios de Triton Solar. Patricia, bienvenida a la revista. Qué bueno compartir con todos nuestros televidentes esta innovación tecnológica. Te lo agradezco muchísimo. Muchísimas gracias por tenernos aquí en el día de hoy. Bueno, contémosle un poco a los televidentes sobre esta novedad que ustedes presentan. Es una batería, pero contémosle qué es lo que hace esta batería realmente. Bueno, básicamente lo que nosotros tenemos y el trabajo fundamental de la compañía nuestra es trabajar con la nanotecnología. Nuestra batería está conformada en, es un híbrido de nanotecnología y de litio. Esta batería lo que hace básicamente es en una pequeña porción del espacio y del peso, nosotros podemos producir grandes cantidades de energía. No producir energía, almacenarla. Es decir, si hay un corte de energía en algún hospital, por ejemplo, que se necesite inmediatamente solucionar el problema, ¿esta batería solucionaría inmediatamente el tema? Absolutamente. Tú sabes que los hospitales ahorita básicamente lo que tienen son generadores. En un hospital cuando un generador empieza a funcionar. O plantas eléctricas. O plantas eléctricas. Cuando tú atienes el apagón y empieza a funcionar, se demora dos o tres segundos en empezar a funcionar. Si tú estás haciendo una cirugía o si estás haciendo con equipos importantísimos, en tres segundos se puede desaparecer todo y la persona puede fallecer. Claro que sí. Con este tipo de batería tú ni siquiera sientes el cambio que hace desde la energía a la parte de la batería que está reemplazando eso. Son cinco milisegundos que toma en hacer el cambio. Ni siquiera los computadores sienten la diferencia que se hace. Y algo muy importante es que es portátil, ¿sí? Es una batería como fácil de llevar. Hablemos de qué tamaño es más o menos la batería. ¿Y cuánto dura? Bueno, ahí estamos hablando de varias cosas. Todo depende de la necesidad del mercado. Nosotros ponemos una celda, tenemos una celda y la celda se puede ir aplicando en varios paquetes de acuerdo a la capacidad que se tiene. Si tú me dices que un hospital necesita 15 kilovatios, 20 kilovatios, un megavatio, nosotros podemos llegar a diseñar específicamente para eso. Las baterías portátiles que nosotros tenemos son, estamos comenzando a tener de varias especificaciones, como de 1.5 kilovatios que tú puedes llevarla para cualquier lado como si fuera un maletíncito de esos de pilotos. O podemos llevar hasta 10 kilovatios, 40 kilovatios la gente los puede cargar sin ningún problema. Eso para el ejército, por ejemplo, cuando haya problemas en zonas donde tienen tragedias, en lo que nos sucedió en Mocoa aquí, puede ser una solución maravillosa en los momentos donde nosotros no tenemos capacidad. Todo depende del tamaño, por ejemplo. Y más o menos, ¿cuáles son los lapsos de tiempo? De duración. De duración, sí. Nosotros tenemos, por ejemplo, una batería de 1.5 kilovatios con una luz gigantesca que puede ser casi que ilumina lo mismo que tenemos en este momento en el estudio. Nos puede durar seis horas completas con una... Seis horas de carga. Sí, eso lo están haciendo Anita en este momento en Estados Unidos, lo estamos haciendo con la policía de Estados Unidos, en una de las ciudades donde tienen más alto índice de criminalidad y ellos llevan sus maletines con las baterías, ponen la luz y realmente toda esa zona se ilumina y ha reducido el índice en una parte dramática, en un porcentaje dramático. Imagínate. O sea que sí podemos funcionar de acuerdo a lo que se necesita. También solucionaría el problema de muchas regiones apartadas, de pronto donde no tienen energía eléctrica, ¿ustedes también podrían llegar a suplir? Nosotros no solamente. Es más, si tú te pones a pensar que las baterías pueden ser transportadas, tú puedes llegar a iluminar un estadio en caso de una gran tragedia, en caso de un momento de un siniestro. Me duele mucho pensar que todavía lo que pasó en Mocoa pudiéramos saber durante toda esa semana, después de todo lo que sucedió en Mocoa, hubiéramos podido cumplir ayudándole a la comunidad. Podemos iluminar todo un estadio y podemos proporcionar todos los elementos para los médicos, los rescatistas y todo lo que se necesita podrían estar trabajando con el poder y la energía sin necesidad de estar esperando a que llegara. Imagínate eso, Patricia. Contémosle un poco a los televidentes, Patricia, acerca de la compañía. Ustedes no solo han desarrollado esta batería que es bastante importante, sino que también una serie de precisiones en la tecnología que son bastante interesantes y quiero pedirle el favor a uno de mis compañeros que me facilite un invento que me parece muy interesante y es generar energía tan solo en un papel. Aquí está, me parece muy bueno. Te voy aquí, Rubéncito, muchas gracias. Miren, quiero mostrarles esto. Esto es lo que hace Triton. Es una de las compañías más importantes a nivel de tecnología, si estamos hablando de los Estados Unidos y del mundo. Ustedes ven acá un papel, ¿cierto? Esta es la batería y ellos están generando energía tan solo en el papel con la nanotecnología. Contémosle un poco a los televidentes sobre todo ese trabajo que ustedes lo hacen. Triton Solar comenzó en el año 2012 o 2013, más o menos. Es un grupo de científicos y de ingenieros que se han dedicado a desarrollar con la nanotecnología elementos que proporcionen energía o que proporcionen para la gente un ambiente mucho más sano, reciclable, que ustedes puedan tener y que podamos todos acceder para las futuras generaciones y podamos proporcionar cosas nuevas que puedan lograr mejorar el tipo de vida que estamos teniendo. Y ecológico, ¿no? Totalmente. Totalmente amigable con el medio ambiente. Patricia, Colombia, ¿en qué posición está frente a este tema de energías renovables? Apenas estamos comenzando. Tengo entendido que Colombia, por su posición geográfica, digamos que gozamos de muchas horas de luz, por decirlo así, lo que lo hace un país en donde se podría desarrollar un poco más el tema, por ejemplo, de paneles solares. ¿Cómo estamos frente a esta tecnología, Colombia? Bueno, les quería comentar algo muy especial. Nosotros en Colombia, o soy colombiana con todo mi corazón, trabajo para Trident Solar, nosotros en Colombia estamos bastante atrasados en esto, pero Colombia está marcando un paso importante y está haciendo varios pasos muy importantes en lo que es la parte de la energía renovable. El interés que ha presentado Colombia en este momento para poder tener energía renovable y la preocupación que tiene para proporcionar energía limpia a todos los espacios que tenemos y poder llegar a todos los rincones ha llamado mucho la atención. Personalmente me ha llamado mucho la atención y por eso es el interés de estar aquí. En Colombia en este momento se está desarrollando una primera feria de Exposolares Medellín y eso ya de por sí significa que el interés está generado. Las instituciones, todas ellas están empezando a buscar la manera de poder solventar en caso de catástrofes, en caso de que puedan llegar a las poblaciones que no tienen suministro de energía, de energía que tampoco sea una que vaya a contaminar más el medio ambiente que tenemos, sino que lo podamos preservar. Hay muchísimo interés en este momento en Colombia y esa es una de las razones por las que Trident Solar decidió venir y me da mucho orgullo poderlos presentar a mi país. Pues claro, tú eres colombiano y qué bueno. La proyección, Patricia, de la energía renovable en el mundo, ¿cómo está en este 2017? Bueno, en este 2017 es bastante interesante. Ustedes saben que hay muchos cambios políticos a nivel mundial y que la gente piensa que no está sucediendo nada ni que el cambio climático se está presentando, pero igualmente se está dando y se está presentando. Sin embargo, en estos momentos toda la gente está absolutamente preocupada con la situación que estamos viviendo. Nosotros no le vamos a dejar nada a las generaciones futuras y nosotros no nos preocupamos en este momento. No somos capaces de disponer de las baterías que son de ácido. ¿Cómo vamos a manejar esto para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos? La idea que tenemos nosotros en este momento es aportar nuestro granito de arena para eso y las comunidades internacionales empezaron a abrir los ojos de una manera dramática en este tema. Y básicamente, poco a poco, hay muchos países que en el 2020, en el 2025 ya empiezan a ser totalmente verdes. Verdes y esa es nuestra meta aquí, algún día. Que toda esa tecnología llegue a nuestro país, que la acojamos, que la implementemos cada vez más, pues es la idea. Para todos aquellos televidentes que quedaron muy curiosos de conocer acerca de la nanotecnología, de toda esta energía renovable, sostenible, ¿cómo pueden buscar a través de su página de Triton? Nosotros tenemos nuestra página de internet que se llama www.tritonsolar.com. Ahí nos pueden mandar cualquier tipo de inquietud adicional que ustedes tengan y va a ser un gran placer que voy a empezar a trabajar en español también para que todo el mundo tenga acceso a ello. Qué bueno, pues Patricia, muchísimas gracias por estar acá en la revista y también porque estos temas, obviamente, cada vez va llegando más a las personas, no solamente a las instituciones, incluso en los hogares, es posible, por ejemplo, utilizar esta batería. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, muchísimas gracias, y a ti también, muchísimas gracias.